¡Suscríbete! ¡Listriete! ¡Mira a ti! ¡Suscríbete! ¡Hasta la derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Diablo! ¡Ay, ay, Dios! ¡Estamos rey, estamos rey! ¡Diablo! 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 ¡La calma! ¡Ay, la calma! ¡Uff! ¡Está duro esto! ¡Diablo! 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 ¡Lo repito, lo repito! ¡Ya, ya! ¡No sabe, no sabe, no sabe, no sabe de la madre! ¡Ahhh! ¡No, no sabe de la madre! ¡No, no sabe de la madre! ¡No, no sabe de la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempre toda la era! ¡Está portería! ¡Tiempre toda la era!